¡Vamos! Esta hinchada quiere un sueño, esta hinchada quiere más Queremos ganar la copa, queremos ir al mundial ¡Vamos! Esta hinchada quiere un sueño, esta hinchada quiere más Queremos ganar la copa, queremos ir al mundial Esta hinchada tiene un sueño, esta hinchada quiere más Queremos ganar la copa, queremos ir al mundial ¡Vamos! Esta hinchada tiene un sueño, esta hinchada quiere más Queremos ganar la copa, queremos ir al mundial Esta hinchada quiere un sueño, esta hinchada quiere más Queremos ganar la copa, queremos ir al mundial Esta hinchada quiere un sueño, esta hinchada quiere más Queremos ganar la copa, queremos ir al mundial Esta hinchada quiere un sueño, esta hinchada quiere más Queremos ganar la copa, queremos ir al mundial Esta hinchada quiere un sueño, esta hinchada quiere más Queremos ganar la copa, queremos ir al mundial ¡Vamos! Esta hinchada quiere un sueño, esta hinchada quiere más Queremos ganar la copa, queremos ir al mundial